En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la numerología y el tema. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Libra, bienvenido. Hombre de Libra en el amor. Ahí comenzó la desunión ya entre ustedes. Están cada cual queriendo escoger distintos caminos, pero el problema es que no lo enfocan así. Cada quien está haciendo su vida, casi no se hablan, apenas si se miran los ojos, pero no están arreglando las cosas, no están enfocando bien este problema sentimental porque se va a pique esta relación, pero háganlo de buena manera, pues no, no queden como enemigos. La mujer de Libra en el amor. Mujer de Libra sigue siendo feliz. No, ¿para qué te atormentas con cosas que pasaron? Eso ya lo perdonaste, pero eso es algo así como perdón sin olvido. Entonces casi no perdonar porque permanentemente estás tocando ese tema. Es un tema muy delicado que a las finales va a ahondar más en que ustedes puedan en algún momento romper la relación. Tranquila. Hay un corte que tiene que ver con lo laboral, o sea, ¿qué quiero decir con un corte? Que están trabajando en un sitio, pero no se sienten a gusto, le están ofreciendo algo, y Libra no sabe qué hacer. Acepta ese ofrecimiento porque no solamente vas a ganar más, sino vas a estar en un cargo de más responsabilidad. Gracias por acompañarme. Gracias.